Pues buenas tardes a todos, yo creo que estamos listos para empezar, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas las personas que os estáis uniendo. Me presento, soy Mónica Oviedo, responsable de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 del Grupo Iberdrola, pero estoy aquí con mi gorra de co-facilitadora porque junto con Andrea estamos facilitando desde hace ya más de 18 meses la comunidad temática de desigualdad y nuevo modelo económico. Esta es una de las comunidades que estamos trabajando dentro del marco y paraguas de la alianza El Día Después Será, me imagino que todos vosotros ya habéis oído hablar de esta gran alianza que se puso en marcha en plena crisis de la COVID, en marzo del año pasado empezamos a trabajar y realmente nosotros claramente lo que queríamos era con un punto de partida pues muy básico. Nosotros queremos que lo que pase después de una vez superada esta crisis, que parece que cada vez está más cerca, nosotros sabemos que no queremos repetir los mismos errores que muchas veces dieron lugar a esta crisis. Creemos que esto es un momento especial para reflexionar y para trabajar y en nuestra comunidad estamos trabajando con un propósito claro que es el de reconstrucción justa a través de un nuevo contrato social y por eso llevamos, como os decía, más de 18 meses reuniéndonos con muchísimas, pues aparte de reuniones, incidencia política, hemos trabajado por ejemplo para intentar este tema concreto que vamos a tratar hoy de incluirlo dentro de la nueva estrategia de desarrollo sostenible que fue aprobada el 8 de junio enviamos unos comentarios para que el apartado específico de compra pública incluyese esas cláusulas sociales ambientales que consideramos imprescindibles para poder mover todo nuestro mercado y todo lo que es nuestro futuro. Así que muchísimas gracias a todos y no quiero robar más tiempo porque la idea es que podamos participar, sentíos libres a pesar de que sea una sesión grabada, por favor lo que queremos es que interactuemos todo lo que podamos y nos encantará escuchar diferentes ideas. Así que muchísimas gracias y con esto cedo la palabra a Chema que va a presentar oficialmente el taller y nos va a dar su charla magistral de comienzo de la sesión. Gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. Doy presentación para que se me pueda seguir en los siete minutos que tengo asignados. Voy para atrás. En primer lugar, como idea a fuerza de lo que pretendo decir en estos siete minutos, que la contratación pública debe ser socialmente responsable. Digamos que esta es la hipótesis que quiero defender en estos siete minutos, que no es de opción, que frente a la discusión de si es potestativo o no es potestativo, de si se trata de elegir entre órganos de contratación con más o menos sensibilidad, yo creo que en el contexto actual la contratación pública debe ser socialmente responsable. Y utilizo el imperativo. Y doy algunas pistas de lo que es ahí al contexto europeo que no podemos olvidar y lo que dice nuestra ley de contratos de sector público para acabar con una breve reflexión sobre los Next Generation. Empiezo con esto de que el Consejo de la Unión Europea, el 30 de octubre se publica en el DOE, es un documento importantísimo. Conclusiones del Consejo, inversión pública a través de la contratación pública, recuperación sostenible y reactivación de la economía. Si leemos ese documento, yo creo que vamos a la conclusión de que la contratación pública políticamente ya es uno de los grandes objetivos y que tiene que ser socialmente responsable. Luego, aquellos técnicos que tienen dudas sobre si ir o no ir, se encuentran ya con que la brújula que marca el norte es esta. Los ODS, los ODS tienen fuerza de ley. Están incorporados por los tratados internacionales y los ODS están marcadamente alineados con ese objetivo de compra socialmente responsable. Compra que va a pensar en pymes, que compra en sostenibilidad social, en compra ambiental, que compra en innovación. Y sobre todo, una idea clave de lo que acabo de decir, que la contratación pública es inversión, no es un gasto. Tenemos que superar esa, quizás, tendencia muy española a pensar que cuando compramos, gastamos. Cuando compramos, invertimos. Hacer que la compra sea socialmente responsable es invertir mejor. Es comprar mejor, invertir mejor. Creo que la contratación pública es justicia social. Y eso también está en nuestras normas europeas. Aquí hay una frase que me gusta recordar mucho de la abogada general Cocot en un tema sobre el comercio justo en el tema de Países Bajos. Es una sentencia clave del 2012 donde vino a decir que hay que educar el paladar para que haya responsabilidad social en las compras públicas. Me interesa esta reflexión porque tenemos que ir avanzando, cambiando nuestra cultura y donde vemos que los instrumentos normativos son bien distintos. Me interesa mucho en ese cambio de cultura superar una estricta visión economicista. Creo que el criterio precio, la tendencia a fijar precio en las cosas, nos está llevando a malas soluciones en contratación pública. Las directivas de contratación pública no introducen el concepto ni el criterio precio y tenemos que ir hacia valor. Tenemos que ir a los resultados, pero los resultados desde el punto de vista de la prestación, no de los resultados insensibles de los números que suelen ser bien alejados de la realidad que necesitamos. Bueno, que esto es así, se aprobó hace nada el 18 de julio en el 2 de salida la segunda edición de la guía europea de contratación pública socialmente responsable. Y es una guía en la que nos dice que tenemos que ir hacia allí. Donde es verdad que en la traducción surgía alguna duda que comentaré sobre hasta dónde se puede llegar, pero insiste que tenemos que ir hacia la compra socialmente responsable. No es, por tanto, de opción. Es el camino que tenemos que seguir. Por lo tanto, yo creo que lo social tiene que estar directamente en la contratación pública siempre que aporten ventaja. Claro, ¿qué tipo de ventaja? ¿Directa o indirecta? Yo creo que cuando las normativas estatales, europeas, hablan de vinculación al objeto, no han puesto el directo. Han dicho vinculación al objeto. Y me vale cualquier tipo de vinculación que aporte valor. Y luego explicaré por qué. Pensar en compra socialmente responsable es trabajar por un medio económico sostenible. Justo. Que evite la deslocalización empresarial. Y yo creo que con la crisis sanitaria hemos aprendido bastante de algunos errores cometidos en esta materia. ¿Qué dice la ley de contratos? La ley de contratos 2017 da la palanca de cambio. No era un traje con las mismas rayas como en su momento que la ley anterior comentaba Silvia Adelsa. No, no. El artículo 1.3 de la ley de contratos es una declaración de hacia dónde se tiene que ir. Donde exige que en toda contratación pública haya criterios sociales, ambientales, de innovación, de pymes. Al menos uno de ellos. En una visión transversal o horizontal. Y dejo aquí dos reflexiones europeas para entender el 1.3. España no va por delante de Europa. España va a la par que Europa. Tenemos una comunicación clave, sobre todo en el contexto actual del 2019, en relación a los terceros países en el mercado de la contratación pública europea. Por ejemplo, a las limitaciones a países asiáticos que no cumplan con determinadas exigencias sociales que debíamos aplicar. Y con una comunicación del 2008, muy conocida por ejemplo por José Manuel Martínez, porque la están aplicando muy bien en el Ayuntamiento de Valladolid, la Small Business Act. Pensar en pequeña escala. Pensar en el tejido empresarial de las pymes. Europa, desde 2008, nos exige, nos recomienda ir hacia ese modelo. Y es lo que dice el artículo 1.3. Luego, en la fase de solvencia, ojo, no podemos dejar de prestar atención a las pymes. No podemos dejar de prestar atención al sector productivo europeo. Criterios de adjudicación. Por supuesto que sí, los criterios de adjudicación. Pero cuando están vinculados, ¿cómo? Cuando hablábamos en el año 2000 de si los criterios ambientales podían ser un criterio de elección, se discutía que por qué lo verde guardaba relación con la realización de un puente o de un colegio. Bueno, la sentencia del 17 de diciembre del 2000, asunto de los autobuses de Helsinki, lo dejó muy claro. Un autobús que contamina menos genera una vinculación directa a una mejor prestación del transporte. Lo dijo después la sentencia de 2005. Evidentemente, cualquier vinculación que no suponga discriminación, pero que suponga ventajas sociales, encaja en los criterios de adjudicación. Por supuesto, las condiciones de ejecución que regula el artículo 201 de nuestra ley de contratos, donde establece que al menos una tiene que ser obligatoria, vinculada con esos criterios estratégicos. Como vemos, el marco normativo es claro. El europeo, el legal y nuestros órganos de recursos contractuales, aunque tenemos diferencias de criterios, que no nega E, genera cierta inseguridad. Pero cito dos modelos. El Tribunal de Contratos Públicos de Madrid, con una serie de resoluciones que han validado criterios de adjudicación, tanto en fase relativos a lo social o lo ambiental, como condiciones de ejecución, como el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón en el año 2016, con la ley anterior. En una interpretación funcional, finalista, de lo que quiere el derecho europeo, de lo que es el modelo económico de nuestro país, lo social forma parte necesariamente de una buena estrategia de contratación pública. Clave para entender esto, la sentencia de 2012 de Países Bajos, con el tema de comercio justo, donde se validó que una etiqueta sobre comercio justo aportaba ventaja en el objeto de la contratación. Cuando el azúcar sea producido en un país que cumple o no cumple, desde el punto de vista directo, nos daría igual. Pero esa sensibilidad a la que refería la abogada Cocot está clave en esta sentencia. Next Generation. Los Next Generation son el momento clave para dar ese salto de calidad hacia la compra socialmente responsable, para vencer las resistencias. ¿Por qué? Porque los Next Generation están destinados a transformar nuestro modelo económico, pensando en Europa, para Europa, para reconstruir un modelo económico que piense en lo social, que piense en lo ambiental, que piense en la actividad para reconstituir servicios públicos circulares e integrales, lo cual, en contratación pública, nos llevaría a pensar con cierta inteligencia decisional. Palabra de la Comisión Europea. Lo social, en sentido amplio, es la sostenibilidad. Es, por tanto, insisto, el nuevo horizonte al que tenemos que ir en la contratación pública. Porque la contratación pública es horizontal, no es vertical. Se miden los resultados atendiendo a la prestación, a lo que reciben los ciudadanos. Recordando que en todo contrato público hay tres partes. La administración que compra, el contratista que ejecuta y el ciudadano que va a recibir la prestación de ese contrato público. Que sea socialmente responsable es una exigencia, por tanto, de nuestro marco europeo y de nuestro marco constitucional, de tal manera que debemos apostar sí o sí por una compra socialmente responsable, bien alineada con los nuevos principios regulatorios europeos, que se alejen del precio y que piensen en valor. E, insisto, la sostenibilidad es algo irrenunciable. Y esa es mi tesis que he querido, en los siete minutos, sostener. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Bueno, vamos a seguir. Ha sido fantástica la puesta en escena. Yo creo que estamos todos fijados en lo que estamos. Es verdad que nos lleva a montar este taller, a trasladaros toda esta llamada de atención para focalizarnos la compra pública o como una herramienta, digamos, de potenciadora de integración de la sostenibilidad en las pines. Es un pilar estratégico, ya lo apunta José María, lo sabemos todos los que trabajamos un poco en todos estos temas de la Ley de Contratos del Estrado, de la Ley 7.09-2017. Es verdad que parece como que es algo secundario, que no está siendo lo suficientemente tenido en cuenta por parte de la administración. Dentro de lo que estamos facilitando en nuestros talleres y en la plataforma del día después, lo que estamos potenciando es, vamos a hacer una recuperación económica basada en las pymes. Es el mayor tejido empresarial del país y tiene que ir junto con la Agenda 2030 como única solución y el marco de trabajo del tejido empresarial para salir adelante. Todo ello nos encontramos con que está todo escrito. Necesitábamos en la apuesta, digamos, los pilares asentados por los profesores realmente, por la judicatura que me trabo. Es lo que José María nos ha puesto encima de la mesa, es lo que vamos a hablar en la mesa que vamos a ir paso a paso dilucidando. ¿Qué queremos? Queremos llamar la atención de las pymes para que se sumen a esta apuesta. Apostamos porque muchas de ellas ya son rentables, invirtiendo y pensando, integrando en su ADN en la sostenibilidad, necesitamos que el resto se sume. Este es el foco de atención que queremos plasmar hoy aquí. Vamos a dar, os presento un poquito, bueno yo soy Begoña Sánchez, hemos empezado muy rápido, pertenezco a una empresa en la que estamos ayudando a las pymes a buscar esta apuesta, a realmente ver el propósito de cada empresa, a ver su misión y su visión e integrar en su ADN la parte de sostenibilidad, confiando plenamente en que esto es rentable. Una llamada de atención para ellas es súmense a esto porque la administración está en este camino. Este es un paso más. La mesa que vamos a presentar, como habéis recibido la información, consta de profesores expertos en cláusulas medioambientales y sociales. Ya está el país, por supuesto, no estamos en pañales, llevamos muchísimo tiempo avanzado, pero a diferencia, a velocidad, de unas comunidades y unas administraciones a otras. Necesitamos alcanzar un mínimo para empezar a navegar todos a la vez. Posteriormente hablaremos con Verónica Urda, que nos da su opinión en BBK sobre el impacto social y, por supuesto, la apuesta de la Diputación Federal de Vicaya sobre la sostenibilidad en sus pymes, cómo lo están haciendo en el norte. Por supuesto, hablamos con Valladolid, el Ayuntamiento de Valladolid, con José Manuel Martínez, Vicesecretario General del Ayuntamiento, que lleva mucho tiempo, ya de 2015, mucho antes de la última Ley de Contratos del Estado, que apuesta por esta parte y que está haciendo cosas magníficas con las pymes, sumando a un 80% de su contratación sean para pymes, buscando un poco el equilibrio también y potenciando las pymes. Y terminamos con Guillermo Jiménez, con un consultor para administraciones locales, también perteneciente a la Cátedra de Transformación Social. Muy importante que todos estemos hablando de lo mismo. Universidades, por supuesto, que es quienes realmente nos van a facilitar. Administración, fundamental, que es quien lo puede materializar. Las pymes tienen que saber qué se puede hacer y aquí estamos nosotros para ello. Miguel Ángel, cuando quieras... Begoña, antes, una cosita que les compartí en el chat, el miro, y rápidamente comparto en la pantalla, solamente si alguna de ustedes o alguno no lo ha utilizado, es súper fácil con el link que les envié, que ahora lo vuelvo a poner en el chat. Toman una notica acá, un post-it, y hacen doble clic y van poniendo los comentarios que ustedes quieran poner en estos dos bloques que vamos a tener. Esto nos va a ayudar también a sistematizar y de pronto si alguien quiere ir poniendo algún comentario en torno a la conversación que vamos a tener, pues que lo hagan ahí. Copio acá nuevamente el chat y ya. Eso es. Perfecto. Nos permite hacer ese diálogo. Aunque van a hablar determinadas personas, tendremos un tiempito para finalmente poner todo en común y nos sirve muy bien de guión. Gracias, Andrea. Cuando queráis, Miguel Ángel. Perfecto. Pues buenas tardes y en primer lugar gracias por la invitación a participar en la sesión de esta tarde. A mí me gustaría, dentro de todo lo que es la contratación social y sostenible, hablar de una cosa muy concreta, que son las reservas sociales de contratos públicos que están previstas tanto en las directivas europeas de contratos públicos como en nuestra propia ley de contratos del sector público. Un instrumento, el de reserva, que lo que pretende es favorecer el acceso a la contratación pública de un grupo concreto de empresas, que son los centros especiales de empleo y las empresas de inserción. Y conecto esto con uno de los mensajes de la sesión porque todos los centros especiales de empleo y empresas de inserción tienen la consideración de pequeñas y medianas empresas por el número de trabajadores con los que cuentan estas empresas. Por lo tanto, yo creo que es importante hablar y ver, analizar, qué es lo que dice nuestra ley de contratos sobre estas reservas y poner negro sobre blanco cómo están funcionando estas reservas. Recuerdo para todos que la disposición adicional cuarta de la ley de contratos del sector público establece, a diferencia de lo que señala la propia directiva, donde permite, posibilita a los estados establecer estas reservas de contratos en favor de determinadas entidades, nuestra ley de contratos las establece como obligatorias después de la redacción que se le dio a esta disposición adicional cuarta con la ley de contratos del sector público del 2017. Dice que se fijarán porcentajes mínimos de reserva, por tanto son términos imperativos, no es una posibilidad, no es una cuestión voluntaria, solo que cuando hace referencia a el ámbito uno de los aspectos subjetivos circunscribe estos porcentajes de reserva a lo que es la administración general, en sus tres niveles, estatal, autonómico y local, pero se olvida de la obligatoriedad de esas reservas de contratos para todas las entidades que dependen o que están vinculadas a las administraciones generales, como digo, a esos tres niveles. Eso no quiere decir que entidades dependientes, sociedades mercantiles, fundaciones, organismos autónomos, etcétera, dependientes de una administración no puedan realizar estas reservas. No los establece con carácter obligatorio, pero por supuesto que sí que pueden hacerlo. El ámbito de los contratos reservados son los centros especiales de empleo con la adición novedad en la ley del 2017 que dice que se podrá hacer esas reservas de contratos a favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y este matiz diferenciador llevó a una modificación también de la ley de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el texto refundido del 2013, para definir correctamente y concretamente qué es lo que debía entenderse o qué requisitos debían cumplir esos centros especiales de empleo dedicados a la integración de personas con discapacidad para ser considerados como tales y poder resultar beneficiarios de estas reservas. Y también son destinatarios de estas reservas de contratos las empresas de inserción, empresas que emplean a personas con dificultades de integración laboral o social que no necesariamente tienen que ser discapacitados sino que están en una situación de exclusión por otras razones. Llamó la atención sobre la... Miguel Ángel, discúlpame, vamos muy justitos, muy justitos de tiempo. Pues simplemente... Yo creo que has fijado muy bien el tema de las reservas, que es necesario tener en cuenta, que es necesario analizarlo y sobre este punto quizás al final podamos seguir avanzando un poco en lo que tú quieras también digamos... Vale, simplemente apuntar que a pesar de existir esta obligación de reserva nos encontramos con que no están existiendo estas reservas y allá donde existen se están incumpliendo y lamentablemente los informes de fiscalización de los distintos órganos de la contratación pública no están poniendo de manifiesto o incidiendo en el incumplimiento de esta obligación de reserva. No podemos perderlo, efectivamente. No podemos perder este punto tan interesante. Carmen, no sé si puedes apuntar un poco. Lo que necesitamos es fijar, tú eres una experta en cláusulas sociales y medioambientales para las distintas comunidades autónomas y nos un poco con dos minutos, dos minutos y medio, cómo estamos en España en esta materia o por lo menos al menos en lo que tú has podido tocar. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. A mí me encantan los milagros de esto de... En dos minutos resume todo lo que... Menos mal que luego está José Manuel y podrá hablar de la experiencia de Valladolid que es muy amplia. Yo intentando que efectivamente saca el máximo partido de estos dos minutos, tres. Uno, con lo que han dicho tanto el profesor Jiménez Feliu como el profesor Bernard Blay, la contratación pública de responsables es obligatoria, es una necesidad. El 1.3 dice que es transversal en todos nuestros contratos. Es una herramienta, más que una herramienta, yo diría que es una caja de herramientas y hay uno, Begoña, no creas que me voy por mis cerros de ubera, con las cláusulas porque es cierto que en todos los contratos va a ser obligatorio establecer una cláusula u otra, pero la elección de qué cláusula poner en cada contrato dependerá. Yo si tengo un clavo cojo un martillo y si tengo un torneo, un destornillador. Por eso es importante también, el tercer aspecto que quería mencionar es la profesionalización, el saber qué hacer y ahí por los dos lados, tanto las pymes por su lado como las administraciones por el suyo, cuando diseñan el contrato o cuando lo visualizamos para ver si nos interesa acudir aquí o no. Y en las cláusulas, para el diseño de las cláusulas, efectivamente hay una grandísima variedad. Yo creo que lo más interesante en el escaso tiempo que tenemos es mencionar que existen ya, aparte de saber que es obligatorio, que es imprescindible y que tenemos muy buenos ejemplos, buenas guías y buenas prácticas para ello, pues por ejemplo en materia medioambiental no me resisto a citar las de IOVE porque son muy buenas en materia social con el Ayuntamiento de Valladolid, una grandísima experiencia y aquí por ejemplo desde el Instituto Aragones de la Mujer se nos pidió una guía también de cláusulas sociales que lo que quiero destacar allí es precisamente el paso siguiente que tenemos que dar. Ya tenemos guías, tenemos ejemplos, tenemos buenas prácticas, pero yo creo que es imprescindible dar un paso más y establecer también esos criterios de verificación y de control, esas mediciones de impacto de que las cláusulas que estamos estableciendo en nuestros contratos efectivamente sean luego contempladas y salidas por las empresas porque si no podemos estar haciendo una restricción de la competencia que podría estar apriorísticamente justificada y ser proporcional, pero si en la práctica luego no estamos controlando de verdad el impacto de esas cláusulas vamos a estar haciéndonos trampas al solitario. Entonces creo que el reto es grande, creo que se podrían, yo estoy tentada a seguir hablando pero veo que Begoña me mira como diciendo cuanto antes cortes mejor y hacemos debate porque hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se están haciendo, dejo tiempo al debate, creo que el reto es muy grande pero es evidente que tenemos un beneficio muy muy importante y si lo logramos entre unos y otros, los académicos, que parecemos más teóricos pero que en el fondo somos también muy prácticos con todos vosotros, lograremos de verdad ese cambio social que necesitamos y que estamos viendo que es imprescindible hoy en día. Pero bueno, me dejo para el debate todo lo demás que tenía pensado. Mil gracias Carmen. Efectivamente lo que buscamos es ese cambio social, es esa repercusión y ese impacto y eso es uno de los temas, yo creo que un poco de lo que estabas hablando al generar esas cláusulas es verdad que hay que ver de la territorialidad, estamos hablando efectivamente de cada sector y es verdad que eso es lo que veremos también con José Manuel un poquito más adelante sobre cómo identificar esas necesidades funcionales de los contratos y esa es una clave muy importante. Verónica, cuando quieras nos puedes comentar un poco vuestro ejemplo, vuestro caso. Puedes entrar en detalle que Carmen nos ha dejado un minutillo. Puedo entrar, muchas gracias. Bueno, agradeceros a todos este ratito que tenemos y la iniciativa que es tan fenomenal, ya sabéis que me encanta y creo que es muy necesario y muy útil en estos momentos. Pues la verdad es que Carmen me lo ha dejado fenomenal para continuar porque ha dejado como cierre esa alusión al necesario control que hay de medir precisamente ese impacto de las cláusulas que es justamente el proyecto que hemos llevado a cabo para la Diputación Federal de Vizcaya. Como sabéis la Diputación Federal de Vizcaya lleva ya desde 2018 incluyendo las cláusulas sociales, medioambientales y de otro tipo de políticas públicas en su contratación pública. Y bueno, durante el 2020 nos pidieron ayuda para precisamente ayudarles a medir el nivel de inclusión de clausulado social o medioambiental o de gobernanza en este caso en toda la contratación que se había llevado a cabo desde el Palacio Foral de Vizcaya Centrales de la Diputación durante el año 2019. Entonces eso supuso hacer un ejercicio muy profundo de revisión y de análisis de todo lo que había sido el clausulado, la contratación pública que más o menos era de magnitud de unos 128 contratos por un importe superior a los 66 millones de euros y luego aparte de los contratos que suscribían desde la Diputación directamente estaba también lo que se contrataba a través de lo que llaman el central de compras. Básicamente es que se habilitan los acuerdos marco para que ayuntamientos de municipios con comunidades más pequeños, pues que les cuesta más sacar este tipo de pliegos o el tener que valorar ofertas y demás puedan adherirse al contrato marco que ha publicado la Diputación y puedan comprar en esas mismas condiciones. Que era otra vez un orden de magnitud que no superaba los 120. Entonces bueno, hicimos esa analítica y lo que vimos es que efectivamente el nivel de inclusión del clausulado social durante el año 2019 había sido muy elevado. O sea, el 97% de todos los contratos públicos incorporaban cláusulas sociales y medioambientales que son vinculadas a otras políticas públicas, que lo que perseguían precisamente era eso, alejarse de lo que es el criterio precio a la hora de adjudicar un contrato e ir a esa propuesta de valor que comentaba antes José. Y efectivamente, luego lo que hemos hecho es, aparte de analizar el número de cláusulas que se habían incorporado de media, que veíamos que estaba en torno a 11 o 12 cláusulas por cada contrato, siendo el rango ambitual entre 10 y 15, veíamos por ejemplo también cuáles eran las que, o sea, en total se habían incorporado más de 1.400 cláusulas en todos los contratos formalizados por la Diputación durante el 2019, veíamos por ejemplo que principalmente eran cláusulas de los ámbitos laboral, social y medioambiental en un 29% y luego seguidos en segundo lugar por todas las que tenían que ver con promoción de la igualdad de género en un 26%, o sea, veíamos, íbamos cualificando cómo se habían incluido esas cláusulas, en qué ámbitos y de qué manera para finalmente ver un poco esta muestra en qué había resultado. Pero es verdad que más allá de ver ese análisis, ese diagnóstico de la contratación pública y para mismo qué nivel de inclusión de cláusulado incorpora, que veíamos, pues eso, que era elevado, queríamos también ver eso a qué había llevado o qué consecuencias positivas había tenido, ¿no? Entonces lo que hicimos fue diseñar un cuestionario en el cual se, digamos, se definían una serie de indicadores mínimos deseables por cada bloque, por cada tipo de cláusulado y solamente se iba a dirigir a los proveedores aquel cuestionario con los bloques que aplicaban a la contratación que habían suscrito. Es decir, si yo no tengo ningún cláusulado especial del tipo de diversidad lingüística, pues ese bloque no me tiene que aparecer, ¿no? Un poquito para cada uno preguntarle lo que le aplica. Y, bueno, es un trabajo de definición y de diseño que ya hicimos, que se va a llevar a cabo ahora a partir de 2020 y para ello, que es un poco lo que comentaba Carmen, es necesario que la contratación pública, siempre que haya este tipo de cláusulas, pues que sí que haya como una especie de advertencia, ¿no? De que, obviamente, la administración pública contratante se reserva el derecho de solicitar información o de auditar en una fase posterior que efectivamente ese cláusulado que han suscrito y que con una declaración responsable dicen que van a cumplir, que efectivamente se ha cumplido y que se puede hacer una auditoría un poquito más detallada, ¿no? Como un muestreo. ¿Por qué? Porque si no, efectivamente, se puede llegar a esa situación que decía Begoña en la que todo el mundo dice que va a cumplir las prácticas y las cláusulas cuando presenta la candidatura o la propuesta, la oferta a la administración pública contratante, pero si posteriormente no se habilitan los controles de seguimiento, cuantificación y justificación o auditoría, en algunos casos, pues efectivamente el instrumento deja de ser eficaz. Gracias, Verónica. Efectivamente, yo creo que ese es el paso siguiente. Bueno, el siguiente no, porque José Manuel, que nos va a contar ahora cómo lo hacen en el Ayuntamiento de Valladolid, lo tiene también muy, muy desarrollado. La evaluación del impacto sería el paso también muy importante que yo quiero preguntarle a José Manuel. En Valladolid, efectivamente, llevan ya mucho tiempo, desde 2015, con la instrucción de 2018, en la que desarrolla perfectamente la necesidad de esos pliegos sociales y pliegos medioambientales, en esa identificación y en esas conversaciones, ¿no? José Manuel, empezamos ya a charlar antes de que empiece incluso a correr el tiempo. Necesitamos saber cómo realmente habéis puesto en valor el tratar de recoger esas necesidades y expectativas también de las pymes, ¿a qué pueden llegar, no? Esas cláusulas medioambientales, como Verónica nos dice, sociales y demás, esas 1.500 cláusulas que es posible incorporar, ¿cómo las pymes las van a entender? ¿Cómo recogéis lo que realmente pueden cumplir y no? ¿Cómo evaluáis efectivamente que se estén cumpliendo, que sabemos positivamente que lo hacéis? Y el paso siguiente es, ¿se está haciendo, se considera necesaria esa evaluación de impacto sobre la sociedad realmente, sobre esas pymes, lo que les ha llevado, ¿no? ¿Cómo les puede cambiar su visión, no? De materia de sostenibilidad y, por supuesto, la administración. Te dejo, José Manuel. Ay, no te oímos. Estás muteado, José Manuel. Disculpadme. Muchas gracias por la invitación a compartir nuestra experiencia con vosotros. Efectivamente, en la integración de Valladolid empezamos en el 2015 con un consenso político de todos los grupos a apostar por la autorización solamente responsable. Que recuerdo, en España es obligatoria desde el año 2011. La ley de 2011 introdujo el artículo 22.2 y desde entonces es obligatorio incorporar criterios sociales ambientales, facilitar la participación de las pymes. En 2015, en Valladolid, se consigue una propuesta unánime de todos los grupos. Empezamos a trabajar un grupo de técnicos de la casa en elaborar unas instrucciones. Estas instrucciones internas lo que hacen es tomar ideas de todo lo que se haya publicado y todas las experiencias que había habido en toda España y en Europa. Empezamos a copiar todos los sitios y luego intentamos trabajar sobre esa copia. Pero para que esa instrucción no se quede, como os hablaba antes, en una mera guía, una mera normas, lo que hacemos es aprobar unos pliegos tipo. Y esos pliegos tipos son obligatorios. De esta manera que en todos los contratos no hay opción a elegir si se puede o no incorporar criterios sociales ambientales o si se puede o no hacer o no lotes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que tiene unos estupendos pliegos tipo, tiene, por ejemplo, un pliego tipo para lotes y otro pliego tipo de al mismo contrato sin lotes. Nosotros no tenemos esa opción. Los contratos son siempre con lotes y hay que justificar de manera muy contundente cuándo nos hacen lotes. Para garantizar que esos pliegos son utilizados, cuando el expediente en el ámbito local, que es preceptivo, yo creo que lo es en todas las administraciones, pero los abogados del Estado se resisten a informar de los expedientes completos. Nosotros en los ayuntamientos tenemos que informar expedientes completos y comprobamos que los pliegos técnicos, los pliegos administrativos, la memoria justificativa, efectivamente incorpora esas exigencias ambientales, sociales, de transparencia, de sostenibilidad económica, aparte de la ambiental, que nos autoobligamos en esa instrucción que es un poco más exigente de lo que pide la ley. El artículo 64 en materia de transparencia y el artículo 201 en materia social y ambiental nos conmina a ser más ambiciosos de lo que dice la ley y eso es lo que hemos hecho. Para conseguir luego trasladar este cambio de forma de contratar a los diferentes servicios municipales no es sencillo, tenemos un centro de formación y estamos permanentemente insistiendo en nuestros compañeros que hay que ver las cosas de otra manera, que no se puede hacer siempre lo mismo y paralelamente en el ámbito de las empresas hemos dado diferentes charlas a la asociación de empresarios, a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Contratistas para animarles a participar en nuestros procedimientos de contratación, para animarles sobre todo a recurrirnos a cualquier pliego que viesen que no, que tiene alguna pega, alguna pequeña cláusula que pueda entender el prestigio de la competencia, animamos siempre a que nos hagan alegaciones, admitimos alegaciones en todas las fases del procedimiento, recuperamos figuras ya derogadas como los recursos a los pliegos, las alegaciones a los pliegos, la cuestión al público de los pliegos y luego a nivel estatal con el Ministerio de Industria lo que hicimos fue transformar sus guías, su guía de compra pública para pymes en dos trípticos. Yo siempre comentaba que el fontanero de mi pueblo o el señor o la señora que tiene una pequeña empresa de limpieza no se va a leer una guía de 100 páginas del Ministerio o del Ayuntamiento X que son estupendas. Entonces, con el entonces Director General de Pymes hicimos dos trípticos, uno para empresas y otro para administraciones. En estos dos trípticos se cogen las ideas básicas de cómo, en materia concreta de pymes, de cómo actuar. Este trabajo de Ayuntamiento de Valladolid es lo que nos valió en el año 2019 el premio de la Comisión Europea a los Premios Europeos de Promoción Empresarial en la categoría de Mejora del Entorno Empresarial y el año pasado la Unión Europea publicó otra guía, una guía de buenas prácticas en contratación pública solamente responsable que recoge 70 ejemplos de contratos concretos que incorporan criterios sociales y un ejemplo integral de contratación pública solamente responsable y eficiente que es la de Ayuntamiento de Valladolid porque nuestra institución tiene seis capítulos y no se centra ni en las pymes ni en la social ni en la mental sino que incorpora todo en un paquete que intentamos pasar de la norma interna a la norma obligatoria a los pliegos y ese es nuestro ejemplo. Luego para hacer un seguimiento de qué conseguimos con ello lo que hacemos es una evaluación anual de los resultados que obtenemos cuántos criterios sociales se incorporan, cuántos contratos se adjudican con pymes cuántos recursos tenemos, cuántos recursos perdemos me refiero a recursos en vía administrativa, en vía contenciosa para intentar estar autocorrigiéndonos. Y lo que hemos, por ejemplo, en materia de pymes que quizás es el dato más llamativo, en materia socialambiental todos los contratos sin excepción incorporan como condiciones de ejecución al menos dos de cada tipo, no solamente uno sino ahora en los nuevos pliegos van a ser cuatro y luego en materia de pymes pues hemos llegado a tener hasta un 81% de contratos adjudicados a pymes pero en volumen económico que yo creo que es lo importante, estamos en un equilibrio entre grande y pequeño porque tenemos datos en la Unión Europea de cuál es el porcentaje adjudicado a pymes se maneja en torno al 30-35% pero no sabemos cuánto volumen económico suponen esos contratos en nuestro intento hemos evaluado también ese volumen económico y estamos entre un 50 y un 56 dependiendo de los años de volumen económico que se adjudica a pequeñas y medianas empresas también tenemos analizados de las empresas cuáles son de Valladolid Ciudad, de Valladolid Provincia, de Castilla y León sobre el resto de España. Eso también hace que políticamente tenga un efecto interesante para los políticos porque el alcalde vende automáticamente cuáles son sus resultados con sus empresarios que son efectivamente los que votan y los que trasladan ese dinero que el Ayuntamiento pone en el mercado a la ciudad y esa es un poco la experiencia de Valladolid que por cierto intentamos extender a todo el mundo porque la instrucción de contratación tiene diferentes avales de Transparencia Internacional Ministerio de Industria, tanto de la Dirección de Pymes como de la Dirección General de CERETI el Observatorio de Contratación Pública que dirige Echema Jimeno para que la instrucción pueda ser fácilmente replicada está puesta en el Colegio de Secretarios y Tesoreros para que cualquiera la pueda reutilizar simplemente o cambiar el nombre de Ayuntamiento de Valladolid por el Ayuntamiento de Cuenca o el que sea y lo mismo con los pliegos, los pliegos tipo también están en formato abierto y ahora mismo que estamos a punto de terminar una nueva revisión de estos pliegos para adaptarlos a los últimos cambios normativos y para adaptarlos a los fondos europeos con una apuesta por la contratación, por la tramitación anticipada más allá de lo que prevé la ley de contratos extendiendo la tramitación anticipada a tres tipos de sistemas diferentes y lo que hacemos es colgar estos pliegos modelo en abierto para que cualquiera que quiera los pueda reutilizar y no tener la excusa en la primera administración de decir yo no tengo tiempo de hacer unos pliegos incorporando esta filosofía pues nosotros te lo ofrecemos a cualquiera que los quiera reutilizar Gracias José Manuel Efectivamente el ejemplo de Valladolid y esa transparencia y ese generar conocimiento y dotarlo al resto de la comunidad es muy muy importante hay que poner en valor, yo creo que un poco de lo que nosotros intentamos hacer con estos puntos de encuentro es esto poner en valor todas esas buenas prácticas que existen y que estamos deseando que se acoja al resto de las administraciones y que tiren de ello hay dos puntos claves que has comentado José Manuel primero son esos pliegos tipo esas cláusulas mínimas que se van a requerir sí o sí a las empresas estamos hablando de que realmente todos se incorporen en esas cláusulas eso es fundamental analizarlos vuelvo a decir como una administración que sepa de lo que está hablando como tú bien dices tenéis un centro de formación la Estrategia Nacional de Sostenibilidad habla también ya de una profesionalización y de unas competencias altas en esta materia porque realmente como están apuntando las personas que estamos hoy reunidas en el Miro es necesario claro son instrumentos digamos de materialización de las políticas que se están desarrollando y ahí es donde tenemos que al final los ayuntamientos y la administración local es la que va a tirar porque realmente las pymes y la sociedad entienda lo que el Estado está intentando trasladar a través de las grandes leyes y demás entonces en esta materia yo creo que seguimos con el Ayuntamiento de Madrid Natalia nos puede contar tienen un proyecto muy importante con el Madrid Deep Demonstration yo creo que nos puedes contar un poquito no sé si hasta qué punto como José Manuel ha comentado es el conocimiento vuestro en esas cláusulas y en esos pliegos tipo pero bueno muy importante también lo que ha contado José Manuel con los distintos lotes no nos olvidemos de que estamos hablando de que las pymes se tienen que sumar necesitamos que los contratos hagan los lotes efectivamente Natalia cuando quieras gracias Sí bueno pues en el Ayuntamiento de Madrid estamos mirando como parte del Madrid Deep Demo tenemos unos proyectos demostradores y uno de los principales para Madrid es la regulación el cambio regulatorio como palanca de cambio entonces se ve ese cambio de regulación no como una regulación que se hace por el Ayuntamiento y para el Ayuntamiento sino el Ayuntamiento tiene que liderar este cambio y tiene que incluir a los otros actores otros actores de toda la comunidad entonces se trata de entender esa nueva regulación y acompañar a todos los actores tanto empresas grandes como empresas pequeñas y para ello hacemos talleres en los cuales se consigue devolución de lo que se está planteando y entender los cambios que se quieren hacer en la transformación verde están tratando de abrir ese camino entonces también una cosa que nos parece muy importante es ser realista en el cambio porque es muy fácil poner una norma muy complicada o sea una norma que sea muy agresiva decir bueno vamos a estamos por ejemplo centrándonos en la reducción de carbono en las obras es muy fácil decir vamos a hacer que toda la maquinaria sea eléctrica cuesta un minuto ponerse eso en un pliego pero luego cómo lo van a hacer las pequeñas empresas y cómo lo van a hacer las grandes empresas es lo que estamos mirando estamos entendiendo que sea realista pero a la vez sea algo ambicioso y que tenga impacto y un poco lo que habéis estado hablando antes cómo mires ese impacto cómo definimos lo que es reducir CO2 respecto a qué cuál era el caso inicial y cuál va a ser el caso a futuro y una iniciativa que a nosotros nos está pareciendo súper interesante y que hay otras ciudades también españolas es el Big Buyers o sea el gran comprador o sea es una iniciativa europea que está orquestada por Eli Clay que nosotros como parte del DREDEMO hemos sido invitados y es un grupo de trabajo abierto donde hay los líderes o compradores son ciudades del norte de Europa que ya están demostrando cómo reducir CO2 a través de maquinaria y luego estamos seguidores observadores en ese caso somos Madrid uno de ellos proveedores y expertos colaboradores entonces eso es un campo es un grupo de trabajo de compartir el conocimiento y por ejemplo a mí me pareció interesante con lo que comentabas tú Begoña de las pequeñas empresas es un ejemplo de colaboración la Fundación Belona ha decidido desarrollar una base de datos de maquinaria de cero emisiones en abierto de forma que el que quiera entender cómo funciona pueda entrar y pueda compartir y pueda aprender esa información el Ayuntamiento de Madrid suya ambición es reducir el CO2 en la ciudad y sobre todo en la zona de construcción que es uno de los mayores emitentes está mirando cómo podemos incorporar en los pliegos esa utilización por ejemplo de maquinaria eléctrica o maquinaria pesada por ejemplo para ponerte un ejemplo de cómo Madrid o otra ciudad puede hacer ese cambio hemos visto cómo la ciudad de Oslo tenía pequeños empresarios que no podían comprar maquinaria eléctrica y además era una maquinaria que era muy difícil de adquirir el Ayuntamiento se ha metido la ciudad se ha metido en medio ha creado la infraestructura que ha permitido cambiar esa maquinaria hacerla eléctrica y además crear un contrato que luego ellos puedan poner delante de los que están solicitando los negocios a la compra pública entonces nos parece que ese es el camino es el Ayuntamiento como centro de poder de poder de poder si queréis estar en medio entre compradores y los que van a hacer el servicio en el día a día y es una forma de poder quitar las barreras hasta que esto sea sea más del día a día Gracias Natalia eso ya es un camino muy muy alto yo creo que es muy interesante y muy importante saber cómo va el resto de los países cómo van efectivamente las pequeñas administraciones cómo toman partido por delante incluso de sus ciudadanos y se ponen a su servicio que realmente ese es el objetivo de la administración nos comentaban también Natalia que había ayuntamientos en los que solamente porque concursaran empresas pymes que ya sumaran digamos esas cláusulas o aportaran esos planes socialmente responsables ya sólo con participar tenían una ventaja económica o una prima no sé exactamente nos puedes contar Sí exactamente eso fue un comentario muy novedoso de la ciudad de Copenhague que se dan cuenta que para una empresa pequeña bueno y para las grandes pero solo las pequeñas que no tienen tantos recursos tener que hacer una solicitación de un negocio en el que tienen que hacer no el estándar de tic 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 pero tienen que hablar de por ejemplo cómo van a reducir carbono es un trabajo extra entonces para potenciar que realmente haya competitividad de precios y que no dejen a nadie detrás lo que han dicho es mira aunque pierdas siempre que sea obviamente un trabajo serio aunque luego no consigas la licitación nuestra vamos a pagar un dinero por participar esto es algo que realmente es muy novedoso y yo creo que otros dos puntos ligados a estos han sido el resultado aquí se ha hecho un cambio de la forma de trabajar y de las la maquinaria pesada que se iba a utilizar y obviamente es innovador y es un cambio de tecnología sin embargo por ejemplo en Helsinki se ha conseguido la reducción del 60% del CO2 contra usar diésel usando renovables y han conseguido que no haya habido impacto ni en la participación ni en el precio puede ser porque es una ciudad que ya lleva más tiempo hablando del tema pero no ha habido impacto ni en el precio que han conseguido ni en el hecho de que ha habido mucha gente participando en Copenhague ha habido un aumento de entre un 2 y un 5% que estamos hablando para proyectos grandes o proyectos de la administración pública como decía al principio el catedrático no es un coste es una inversión si por un 5% consigues reducir todas esas emisiones es que estás invirtiendo en que esto sea el estándar y es lo que ha sido en Oslo en Oslo ya es un estándar y es a lo que pretende Madrid llegar poco a poco pues eso es lo que pretende el país ese es el camino yo creo a seguir pero es muy importante que todos también tengamos en mente esto solamente con que inviertan las empresas en pensar en cómo lo van a hacer independientemente de que puedan o no tengan la oportunidad de hacerlo ya está sembrando y eso se cosecha efectivamente bueno tenemos ya para a Guillermo que le tenemos ahí esperando Guillermo ¿qué nos interesa? nos interesa que nos cuentes un poco esa visión entre la administración y las pymes ¿cuál sería tu enfoque en esta materia? ¿qué podría faltar dentro de todo lo que estábamos viendo? tenemos un minuto un minuto me deja iba a hablar de la RIPO que es la red internacional de promotores de ODS de España y bueno y deciros que somos un movimiento de la sociedad civil que estamos convencidos de que para que simplemente los ODS en España y en cualquier parte del mundo pues es necesaria la participación de la sociedad civil en este caso en el caso de la contratación pública yo os hablaré de dos maneras y un poquito rápido es de que nos llega de frente porque el objetivo 12 en su meta 7 del objetivo de los ODS dice que es promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles de conformidad con las políticas y prioridades nacionales o sea que aquí entro de frente la contratación nacional yo luego en mi vertiente profesional iré muy rápido en mi vertiente profesional que me dedico a la consultoría a la administración local pues os cuento una cosa que es focalizar en España aproximadamente hay entre 1.100 unos 1.200 ayuntamientos entre 5 y 20.000 habitantes esos ayuntamientos en muchos casos no tienen una estructura súper reducida una estructura muy en precario en muchos casos no cuentan con ningún habilitado nacional ni secretario ni interventor o puede haber alguien accidental o puede haber alguien agrupación ¿vale? y por tanto ¿qué hay? pues que los ayuntamientos tienen una carencia absoluta en los servicios públicos de contratación o sea le faltan personal le falta gente y le falta conocimiento mucho conocimiento y eso hace de que sea muy difícil de que se implementen pliegos técnicos o pliegos administrativos que tengan esta capacidad de incluir estas clasuras sociales o medioambientales pero ahí no queda la única cosa sino que luego no hay ninguna forma material de poder evaluar el impacto que esas clasuras sociales perseguían entonces yo creo que con independencia de las experiencias que ha contado Madrid y ha contado el ayuntamiento de Valladolid es necesario de que la administración pública el ministerio los ministerios hagan un banco de pliegos asequibles a cualquier tipo de administración teniendo en cuenta los medios que están contando con los medios que cuentan y que permitan que estos ayuntamientos pongan cláusulas sostenibles coherentes con su entorno es importante que sea su entorno y que no sea un copypaster de cualquier otra que se encuentre por ahí colgada y eso es muy importante pero luego en la otra parte ya hay termino que es el tema de las pymes o sea estos ayuntamientos este grupo de ayuntamientos entre 5 y 20 mil que según la FEN manejan en torno a unos 25 mil millones de inversión de inversión pública que es mucho dinero son los más cercanos a las pymes pero en las pymes nos encontramos una cosa que es que la falta de competencias de estas empresas de competencias y de habilidades para poder desempeñarse en el contrato administrativo o en la propia ejecución pues da muchos problemas y ahí es una gran barrera y hay una gran barrera también que es que estos ayuntamientos que no funcionan bien porque no funcionan bien administrativamente por falta de recursos o por falta de sistemas por falta de procesos deciros que no en todo aún está 100% es la contratación electrónica porque muchos aún han hecho el tránsito hacia la ley 39-2015 de digitalización del expediente electrónico etcétera 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 o sea ahí hay muchas dificultades que podemos estar hablando pero que estamos dejando atrás una gran parte de la población y ya como último término para poner un ejemplo es un caso de un ayuntamiento donde en una de sus cláusulas que copió de no sé dónde creo que era de Mondragón creo que era de Mondragón pues copió el pliego el pliego de la concepción del alumbrado público a una empresa ¿vale? la restitución o la sustitución de las luminarias normales por ley para el tema de y tenía que tener energía verde era una parte del cláusula que fue copiada no sé qué historia bueno pues ese ayuntamiento al cabo de los tiempos alguien denunció esa historia y la empresa judicataria jamás pudo certificar que el origen era renovable de las energías que había consumido en el pueblo gracias Guillermo si yo creo que es muy claro las barreras que nos comentas en eso tenemos que tenerlo muy claro yo creo que todo el plan de digitalización de la administración creo que hay efectivamente se necesita mucha formación mucha sensibilización que para eso es lo que estamos efectivamente se necesita que todos traslademos aguas abajo estos conocimientos para ir introduciendo en esta materia y que ellos vean las ventajas realmente es tener un poco de tiempo es tenerlo planificado efectivamente cómo se va a cometer esos cambios pero realmente precisamente son los pueblos pequeños o son las localidades pequeñas donde van a generar mayor impacto en la población en eso estamos totalmente de acuerdo Andrea vamos mal de tiempo ya no sé Teresa si pasamos si podemos hacerse una revisión si no lo dejamos para el final y pasamos a la mesa dos le daría también la oportunidad quizá Jorge de comentar de hacer algún comentario que le denía un poquito por supuesto y pasamos a la siguiente mesa si os parece bien muy bien muchas gracias a las dos muy rápidamente deciros desde nuestra pequeña experiencia en comparación con todos los centros tan importantes que habéis hablado yo os hablo desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid entonces bueno no deja de ser un centro pequeño en comparación con los demás organismos que habéis hablado deciros que en la escuela tenemos una gran historia respecto a la responsabilidad social fue una apuesta de los diferentes equipos de dirección y desde el año 2007 hemos elaborado cinco memorias de responsabilidad social acreditadas por el GRI pero en esta ocasión con los objetivos del desarrollo sostenible ha sido una apuesta aún mayor por parte de la dirección del centro y se ha creado una adjuntía al cumplimiento de los ODS y en esta línea aunque en anteriores licitaciones habíamos incluido cláusulas de responsabilidad social sobre todo en el servicio del bar cafetería en esta ocasión por primera vez queríamos incluir algún tipo de cláusula relacionada medioambiental y social con el tema de suministros y por primera vez hemos hecho una licitación de suministro de tóneres y de consumibles y informáticos entonces como ya se ha indicado en diferentes ocasiones queríamos llevar a cabo más allá de la vera formalidad del artículo 1.3 de la ley de contratos y en esta ocasión queríamos que esta cláusula pesara bastante a la hora de valorar las diferentes ofertas y al final después de pensarlo mucho porque teníamos miedo especialmente yo de que se quedara desierta la licitación por el nivel de exigencia al final decidimos establecerla una valoración de 20 puntos sobre 100 entonces si puedo compartir pantalla ¿la veis? A lo mejor no es necesario lo digo porque tenemos poquito tiempo pero sí que es cierto que ha sido un proceso muy complicado al final lo que nos querías transmitir es que lo habéis intentado y fue muy complicado que realmente la implementación al final el miedo que teníamos era ese que no pero bueno al final hubo 8 empresas que se presentaron los solicitadores de las cuales dos quedaron excluidas directamente porque no presentaban ningún tipo de documentación ni información sobre cláusulas sociales ni medioambientales y al final quedaron 3 porque no olvidemos la importancia que tienen este tipo de cláusulas porque al tratarse de un juicio de valor se ha de establecer un umbral mínimo para poder pasar esa parte de la valoración que es el 50% entonces bueno de esas 5 que se cumplían las condiciones al final solo 3 pasaron con lo cual si que llega a ser una cláusula absolutamente esencial así lo pusimos también el clausulado y es de una importancia absolutamente final finalmente salió bien la experiencia y estamos contentos con este asunto y creemos que va a servir de acicate para que nuestra universidad incluya este tipo de cláusulas en sus diferentes licitaciones pues muchas gracias Jorge porque aunque es verdad que es una es cierto que es un testimonio pequeño con respecto a otros testimonios que se han dado pero es verdad que en la universidad al final resulta difícil integrar estas cuestiones vamos a pasar ya a la siguiente mesa Begoña si te parece